Bueno, señores, entonces, le voy a hacer esta anécdota. Ponme el libro de Cordero Michiel. Primero quiero referirme, como estamos hablando, de la era de Trujillo y que se cumple hoy los 62 años de la desaparición del jefe. Sí, porque aquí, ese análisis de la era de Trujillo, ese análisis de José Ramón Cordero Michiel, que vino en la invasión del 59, hermano de Emilio Cordero Michiel, el profesor Emilio Cordero Michiel, que tuvimos el honor de conocer, por cierto, a Emilio. Cordero Michiel vino, vino en la invasión del 69 y murió aquí. Siendo un abogado graduado de universidades famosísimas, una persona con una preparación increíble. Y, sin embargo, vino en la invasión, no la invasión, por favor, no debe decirse la invasión. Vino en el desembarco, el desembarco de 1959, que es lo que estábamos ya en mente, ¿verdad? Estábamos, recordamos los aviones, volando hacia la zona del desembarco, hacia toda esa zona. Los recordamos perfectamente. Y si bien no tuvo éxito el desembarco, para los fines en que se hicieron, que era sencillamente destituir a Trujillo, si había que matar lo que se matara, lo que fuera, destruir, destruir esa dictadura. ¡Terrible! ¡Terrible! Que nosotros, los que vivíamos en ella, que conste en acta, ni nos dábamos cuenta. Ok, todo eso es bueno irlo. Ok, ahora viene la parte que le quería decir. Ese libro de Cordero Michel, uno de los libros para mí, escrito por él, que representa verdaderamente lo que fue la era de Trujillo. Yo lo leí hace muchísimo tiempo. Usted lo puede conseguir en PDF, lo puede conseguir. Y tiene que estar editado también. No lo deje de leer. Si usted es un lector, no deje de leer a Cordero Michel. Ahí está el libro. Análisis de la era de Trujillo. Esto no tiene desperdicio. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo es antitrujillista, con Trujillo muerto. ¿Ustedes sabían eso? Eso lo dijo Manuel Núñez una vez, el historiador, el lingüista, el profesor Manuel Núñez. Ahora, después que mataron a Trujillo, había un cuento de Don Panchito Pras Ramírez, padre de Doña Ibelice Pras, el padre de Doña Ibelice, que decía, los dominicanos, el 30 de mayo, éramos cuatro millones de personas. Y ya para el primero de junio, mayo, junio, éramos ocho millones de personas. ¿Por qué? Pero, Don Panchito, ¿y cómo que usted dice eso? Oh, sí, porque para el 30 de mayo todos éramos trujillistas, los cuatro millones. Pero ya al otro día, ya todos éramos antitrujillistas, después de la muerte de Trujillo. Eso era una forma irónica, por supuesto, de Don Panchito Pras, decir, el cambalache del dominicano, tan rápido, que todavía lo estamos viendo, con lo que acaba de llamar la señora, de sueto cambio, de síndico, de partido, de juider y de todo. Seguimos igual. Quiere decir que un día éramos cuatro millones de trujillistas y al otro día éramos ocho millones en el país, cuatro que se agregaron antitrujillistas, con Trujillo muerto. Todos éramos antitrujillistas. Bueno, pendejo. Pero fue así. Incluso, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. No te rías, no, que eso es una tragedia. Le voy a dar un ejemplo. Y que se ráquen que le pique. Había un gran funcionario de Trujillo, que fue embajador, y de todo, allá arriba, que tenía un hijo. Querido jefe, aquí le mando las notas de mi hijo fulanito. Para que me le busque una beca, para que estudie economía afuera del país. Para que venga a defender su régimen, su glorioso régimen. Algo hace una carta a Trujillo, que está por ahí, ¿eh? Esa carta la encontró alguien y la publicó. Ese es de los que más pendejadas hablan en este país. Ese es de los que más pendejadas y le dice vaina a otros en este país. Querido jefe, ¿verdad, Fotriaco? ¿Eh? Que tu papá hizo eso. Esa es una clase de personas que tenemos en existencia. Esa clase de personas. Bien. Nosotros no. Nosotros nunca fuimos anti-Trujillitas. No, señor. No es verdad. No es verdad. Bien. Y a mi papá se lo llevaron preso, pero no por anti-Trujillita, cuando murió Trujillo, el mismo día de la muerte de Trujillo, sino porque era cuñado de Pedro Olivio Sedeño. Pedro Olivio herido en la clínica, que está allí en la intercontinental de aquella época. Mi tía Olga lo llama nene, papi era médico. Ven a ver que Pedro Olivio está herido de bala. Papi coge para la clínica, no sabe ni lo que pasa. Ninguno de nosotros. Cuando llega está José Joaquín Puello ahí, que era practicante, interrogando los calieses. Ya habían detectado a Pedro Olivio. ¿Usted participó? ¿Usted qué sé yo cuánto? y le dice José Joaquín Puello, jugándosela. No le sigan preguntando, interrogando, que este hombre está muy mal herido. Él no puede contestar. ¡Cállese! ¡Cállese la boca! Ahí hay un médico de verdad. ¡Mire, doctor! ¿Es verdad que él no puede contestar? Y papi mira a José Joaquín y dice, el doctor Puello tiene razón. No puede contestar. Esa es una anécdota que José Joaquín y yo siempre hemos contado. Digo, nosotros. Pero papi, no lo llevaron por antitrujita, vamos a estar claros. Por cuñado de Pedro Olivio Sedeño. Y no lo sentaron en la silla eléctrica cuando lo sentaron lo levantó un agente que dijo, déjame ese gordo a mí. Y era para salvarle la vida. Por unas razones. En preso en el 9. En el 9 o las 40. Que nosotros vimos cuando llegó el alemán Mr. Smith, Mr. Scott, Mr. Scott a llevarse desde mi casa a mi papá y ni sabíamos por qué. Pero no por antitrujita. Que conste en acta. Porque de que nos guiamos todos, nos guiamos todos. Entonces, hay que seguir trillando este camino en el sentido de lo que significó. Porque así como tuvo tantas cosas terribles, hizo un país. Hizo un país. Hizo un país. A su imagen y semejanza, con sus intereses, dominándolo todo. Hizo un país. Hizo un país. Punto. Y digan todo lo que quieran. Con todo el respeto. Julio habló de los magnicidios. Claro, los magnicidios corresponden a los gobernantes. pero la cantidad de juventud que se fue aquí antitrujillista. No solamente las hermanas Mirabal, estos muchachos que vinieron en el 59, después la secuela de Manolo Tavares, después la secuela de Francisco Alberto Camaño dañó que esa revolución de abril es hecha por los hijos de los militares trujillistas como Ludovino Fernández, la muerte en yipe. Ludovino era tan terrible que le decían la muerte en yipe. Ese es el papá de Fernández Domínguez. Fausto Camaño era de los íntimos, íntimos. Y dio a Francis Camaño. ¿Por qué esos militares Trujillita, Monte Arache, hechos por Frank, por, 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 este muchacho, por una de los, Ramfis Trujillo, quien respalda a, cuando está herido, a Monte Arache, es Ramfis, que lo manda a curarse todas las heridas porque él explotó. Por eso Monte tenía todo esto. Porque los militares del ejército trujillista participaron y dirigieron la revolución de abril. Esas son de las cosas que hay que plantearse. ¿Qué tiene que ver Juan Bosch con el borrón y cuenta nueva cuando vino esa mentalidad? ¿Por qué Bosch gana las elecciones? que no lo conocíamos, porque Bosch había vivido en el exilio. No sabíamos quién era. Lo que sabíamos de Juan Bosch era que había, decían aquí, las fuentes de aquí, que había tirado unos chinos desde un avión. Ese es malísimo, eso, tiró unos chinos desde un avión. Y que eso era lo que se comentaba aquí de Juan Bosch. Entonces, son cosas que yo creo que resultan interesantes. Esa juventud antitrujillista, porque fue una dictadura perfecta. Teníamos miedo hasta de pensar, porque creíamos que no leían la mente. Terrible esa dictadura de Trujillo, respaldada por los norteamericanos, dicho sea de paso. Bien. Ataques a Moscú. Ataques a Moscú. Drones llegando a Moscú. Drones ucranianos. Acuérdense que les dije que el informe es RANT. ¿Se recuerdan del informe RANT que se lo he traído? Lo pueden conseguir en Google. El informe RANT, que es esa empresa que diseña todos estos programas militares de la industria militar, etc. Hizo su informe en el 2019 y dijo, el objetivo en el 2019. Ahí está. El objetivo es desequilibrar a Rusia. Informe RANT Corporation. Ahí está. El que lo quiera yo se lo envío. RANT publicó el 24 de abril del 2019 un informe titulado Overstanding and Unbalanced Russia Assessing the Impact of Cost Imposing Options. Estresar y desequilibrar a Rusia en el 2019. Evaluación del impacto de las opciones que le impondrían costes, gastos, porque de lo que se trata es de quebrar a Rusia. Y por supuesto de que la industria militar pues siga ganando mucho dinero. Así ha crecido la industria militar occidental después de un año de guerra. Esto es Forbes no es otra cosa. Zelensky en privado trama audaces ataques dentro de Rusia. Muestra la filtración que hizo el muchacho esto, el marín de 21 añitos que tiene todos estos informes que se metió en todos estos archivos ultra secretos que el Washington Post los ha ido publicando y entre esos informes está que Zelensky en privado trama audaces ataques dentro de Rusia muestra la filtración y por lo tanto ya comenzaron esos ataques fueron drones que enviaron uno y impactó está en el New York Times hoy impactó un edificio en Rusia pero en Moscú pero pero Rusia le ha devuelto una cantidad de ataques a Kiev la capital de Ucrania en estos en esta semana en este inicio de semana terrible la situación está terrible terrible bien eso es por el lado de Moscú y todo lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania ahora van los demócratas y los republicanos del Congreso a discutir el tope de la deuda el límite de la deuda las medidas que tanto el presidente Biden como el señor McCarthy republicano acordaron a ver si pasa porque la señora Yellen le dice el 5 de junio se nos vence el tiempo límite tenemos que tener esto resuelto sale hoy si usted quiere leer sobre eso búsquese el New York Times que está todo muy bien detallado de lo que está sucediendo finalmente adelante hay una información nos manda nuestra productora Lea un accidente próximo al vertedero de Atomayor del Rey un minibus de estudiantes y un tanquero de aceite vegetal hubo un choque hay varias personas fallecidas si tenemos algún reportero ¿dónde fue Pedro? eso fue en Atomayor en Atomayor un choque entre un minibus de pasajeros y un tanquero de aceite chocaron el camión o la patana estaba volcada el minibus está completamente destrozada la parte de adelante casi hasta la mitad aparentemente según esta fotografía fue un accidente de repercusiones mayores se dice que hay varios muertos y tenemos algunos de nuestros amigos allá en el este que nos pueda llamar y darnos informaciones pues estamos completamente abiertos para ello muy bien bueno hoy en el Lenovelist como siempre les traigo las informaciones de lo que nos está sucediendo en Haití porque lo que le sucede a Haití no sucede a nosotros ahí la semana pasada una jipeta con 18 niños tres muertos haitianos el chofer salió huyendo iban para Santiago con toda esa carga hablé ayer con Mateo Espinosa y él dice que son los empresarios del banano de estos que pagan para traerlos pagan 15 mil pesos para traerlos ok y después se lo descuentan como son ilegales estos empresarios explotadores y desgraciados entonces le descuentan de su sueldito a los haitianos lo que ellos han pagado para traerlos partida de desgraciados lo que son ustedes más nada ok ustedes empresarios dominicanos bananeros y todo el que usa esa mano de obra ilegal explotadores eso es lo que son ustedes y tienen al país en esas condiciones perfecto y el dominicano largándose de aquí no porque el dominicano no quiere trabajar tu abuelo que no quiere trabajar buen pendejo explotador ok entonces para terminar hay un artículo en el Lenovo List de hoy donde dice donde dice sencillamente que el primer ministro y la señora Manigat no van para ningún lado con el foro ese que hicieron la semana pasada que no van a hacer nada que van a seguir la población va a seguir dice hoy el Lenovo List por su parte el Boacalé por su parte si es necesario ubica el sentimiento profundo y el proyecto acariciado por los miembros de la población para cada uno de estos bandidos estos terroristas pero a fines de mayo del 2023 el equilibrio de poder aún no se ha revertido las bandas de delincuentes aún tienen todo en sus manos y en sus brazos no se ha podido hacer nada como decía Julio que importa Haití para qué y hay que intervenir Haití para qué y Macariel Henry dijo que él nunca había pedido la intervención dijo ahora en este foro pero lo que dice es la desconfianza de la población hacia la clase política no es nueva la comunidad internacional alojada en el mismo barco lo sabe muy bien queda por ver si la razón triunfará algún día si el interés de la población haitiana exclusivamente guiará la acción de sus amigos de la comunidad internacional pero no hay duda de que quedan las premisas de lo peor para que Haití siga siendo este espacio de tránsito de la droga hacia Estados Unidos este paraíso de la corrupción de los derrochadores de los fondos públicos de los fondos de Petro Caribe un análisis de lo que es Haití de un periodista haitiano y finalmente esto es una parte esto no se puede dejar pasar la señora vicepresidenta de la Cámara de Cuentas hizo una entrevista a la señora Elsa María Catano Ramírez con Yulisa Céspedes en cadena de noticias ya yo le había mostrado la semana pasada fue todo fue déjame ver si fue la semana pasada exactamente que ella había dado unas declaraciones esto fue el jueves 18 tengo que cambiarlo otro vuelo otra vez miembros de la Cámara de Cuentas niegan declaraciones del titular las mujeres porque así que le dicen para decir que es una vaina de género y acabarlas las mujeres de la Cámara de Cuentas no son funcionarias no son mujeres porque lo dicen así para dar una connotación de género y rebajar sus argumentos a esas mujeres que están hablando pendejadas que lo han dicho que lo han dicho bien ellas declararon estos miembros de la Cámara de Cuentas en estas declaraciones tanto Elsa María Catano Tomasina Tolentino y Elsa Peña Peña afirmaron que han actuado en el organismo apegadas a los más altos valores éticos y morales y que a ellas no había que interrogar que interrogaran al presidente de la Cámara de Cuentas eso fue la semana pasada pues ahora la señora Catano dice en esa entrevista que le hizo Yulisa Céspedes lo siguiente vamos a ponerte el cortecito de un minuto y le damos todo nuestro respaldo a estas funcionarias de la Cámara de Cuentas vamos con el cortecito usted es la vicepresidenta del Pleno usted es la autoridad directa siguiente a la presidencia del Pleno que tanta comunicación tienen la presidencia y la vicepresidencia que te digo he hecho un esfuerzo extraordinario para tener esa comunicación pero no es posible o sea no existe también como ese ese cuidado en en la no solo en la comunicación sino en el trato con los pares del Pleno ¿qué pasa con eso? tú tramita tú llama tú convoca reuniones es tanto la importancia que te le dan a eso que yo debo enseñarte un binder así de comunicaciones para ver esos temas de básicamente de auditoría solicitándola no invitándolo invitándolo y ni pasa bien bueno cambio y fuera de auditoría